A continuación, la corrupción. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. ...de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo, La Corrupción. ¿Qué tal amigos? ¡Qué gusto de saludarlos! Tenemos varios temas para este programa. Y primero les agradezco por la presencia y por vuestra sintonía. Un accidente y mis lentes nada más. Bueno, les quiero decir lo siguiente. El Consejo de Participación Ciudadana no fue otra cosa que un gran pretexto de hacer el quinto poder para concentrarlo en una sola persona. Ese es el Consejo de Participación Ciudadana. Segundo, no solo que secuestró, estatizó el poder ciudadano, del que se viene hablando tanto tiempo. Cliché con el que engañaron a algunos. Otros fueron cómplices. Otros se frotaban las manos. Vamos a sustituir las cortes. Vamos a sustituir la fiscalía. Vamos a sustituir las superintendencias. Vamos a mandar nosotros. Pero fundamentalmente vamos a terminar con el Congreso. El Congreso habrá que dejarlo ahí, solo el edificio y algún grupo de gente que quiera ir a calentar el puesto. Ese era el enganche. Ese fue el anzuelo. Entonces, a los sindicatos les dijeron, a ver, ustedes sindicatos van a nombrar a los jueces de la Corte Suprema. Ustedes sindicatos van a hacer fiscalización. Ustedes, gremios, van a poner los jefes de los organismos de control. Los diputados, los asambleístas o como se llamen, ellos van a estar ahí como figuras decorativas porque está desprestigiada esa función. Es más, yo los voy a votar, voy a dar un golpe de Estado. Así fue, pues. Esa era Correa persuadiendo a esta gente. El discurso era, el ciudadano hoy va a nombrar las autoridades de control. Lo que hizo fue estatizar la organización gremial. Estatizar y luego perseguirlos a los jefes de los sindicatos. Estatizar y luego perseguirlos a los dirigentes indígenas. Esta mañana le he puesto en su cuenta de Twitter al señor Cholango que ataca al señor Correa. Que Correa lo tiene bien merecido, por supuesto. Y todo lo que le dice, yo estoy de acuerdo con Cholango. Lo único que le he dicho al señor Humberto Cholango, señor Humberto, usted es el que aplaudía a rabiar a Correa cuando iba a dar el golpe de Estado. Usted es el que era uno de los feligreses de Montecristi. Usted es el mismo. Tenga la bondad de reconocerme que desde el Congreso yo me opuse. Entonces, identifiqué más pronto que usted y algunos de los suyos lo malandrín que era Correa. Por favor, pues. Así que, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene razón de existir. Yo quiero pedir excusas a uno que otro ciudadano candidato, que los conozco. Conozco al señor Escudero, conozco al señor Armijos y conozco a alguno de los consejeros, al señor Rosero. Les voy a, me voy a permitir una excusa previa. Puede ser que tengan buena fe y todo lo que se quiera, pero esto no es cuestión de personas. No, 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 esto no es cuestión de personas. Ah, es que vamos a escoger de entre los que están ahí y los que no sean correístas. No, no, ese no es el punto. El tema es que no tiene razón de existir. Porque la democracia representativa de la que nosotros hacemos uso y bajo cuyo cobijo y cuyo, cuya circunstancia vivimos. La democracia representativa está en la Asamblea Nacional, sí señor. Ahí se elige dentro de un marco de diversidad a los representantes de todos los ejerzos, de todos los, de todos los sectores. No, no existe otra. No hay, no hay medias tintas. No hay un término medio. No existe. El Ejecutivo, por supuesto, tiene su representación y representatividad para ejercer el poder. Para ejercer el poder. Y por supuesto, la Asamblea que legisla y lo tiene como colegislador al Presidente de la República, además, políticamente, lo cuestiona. Políticamente, elabora todas las posibilidades que sean necesarias para convertirse en una especie de contrapoder respecto de las malas artes en el ejercicio del poder a través de la historia. Así que el Consejo de Participación Ciudadana creo que está en circunstancias o está camino a su extinción. ¿Cuál va a ser la fórmula? Habrá que buscarla. ¿Por la vía de una consulta popular? ¿Para cuándo esa consulta popular? Por ahí escuché a un señor que sale con un machete a decir que les va a cortar la cabeza. Lo mismo decía Espinel, que les va a cortar, les va a apuntar las manos a los que roben. Yo no sé si ya te amputaste, pues, tú mismo, Espinel. Sí, pues. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, dice la sabiedad popular. ¿Quién con un discurso más anticorrupción en este país? Correa, pues. Y le seguían y lo aplaudían. Yo escuché por ahí a un jurista que lo respeto, haciendo un cálculo, que si Correa ya regresa y que si regresa no se va nunca, por favor. O sea que nosotros vamos a cruzar de brazos. Correa está, este momento, en una situación penosa. No para él, para su familia tal vez, para sus hijos, porque los hermanos con él hicieron de las suyas. Penosa digo porque hace pocas horas se encendieron las redes de tal manera que le dijeron de todo. Se quedó hasta sin guardaespaldas en las redes. Se quedó hasta sin voceros. Medio huyeron como ya han huido bastantes. Terrible, terrible, una reacción monumental. Una reacción monumental. Vuelvo y repito, el Consejo de Participación Ciudadana Correa le puso el nombre de Quinto Poder. Sí, Quinto Poder. No, el Consejo de Participación Ciudadana de Correa se convirtió en el anzuelo, en el escenario que le otorgaba el poder total al señor Correa. Punto. Hay un tema que hace pocas horas, no, desde el día sábado, lo venimos observando no solo los ecuatorianos sino el mundo entero, el tema del apagón en Venezuela. ¿Cómo era de esperarse el apagón de Venezuela que ya tiene varios muertos? El día de hoy leí en una cuenta de Twitter que alrededor en un sitio había algo así como 300 muertos en un hospital. A ver, yo quisiera que se confirme eso. Tengo una cuenta de Twitter. De ser así, si no me equivoco en Maracaibo, si no me equivoco en Maracaibo, de ser así, ¿cuántos muertos más tienen que haber en Venezuela para que se ejerza realmente lo que tenga que ejercerse con el propósito de quitar del poder a Maduro? Maduro, la única reacción posible que tuvo fue una de esas monumentales estupideces propias de su cerebro desocupado. Salió a decir de que los gringos, de que el señor Donald Trump había elaborado algún mecanismo electromagnético, por Dios, así dijo Maduro. Este sí ya es, este sí ya es, a ver, dicen los sabios que la imbecilidad es una patología que no la sufre el que la padece. En este caso el pueblo venezolano y todo el mundo que escucha a este ser que era un ataque electromagnético y usaba un radio donde hacía o simulaba dar instrucciones y estoy seguro que ese radio estaba descargado. Pero es que es que es obvio suponer en un personaje como este todo. No solo comparemos, estimadas amigas y amigos, hubo un reportaje en un medio de comunicación televisivo sobre el funcionamiento de Coca-Cola Sinclair, que está funcionando algo así como el 35 o 40 por ciento. Es decir, no funciona algo recientemente inaugurado. Imagínense ustedes si con las máquinas nuevas el proyecto recientemente no 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 funciona. Pero por qué precisamente en el sector eléctrico y en el y el sector eléctrico falla en Venezuela. A ver, quiero pensar mal y es posible que voy a acertar. Entonces quiere decir que el manejo de las coimas por sectores tenían una especie de línea matriz o línea matriz tipo. Es decir, en electricidad cobra tanto de coimas, en petróleo cobra tanto de coimas, en materia de deuda externa cobra tanto de coimas porque hemos hecho todo lo posible peleándonos con el mercado de capitales y con los organismos multilaterales para que nosotros mañana no seamos sujetos de crédito en ninguna parte. Es decir, vamos donde los chinos y nos van a cobrar tanto y de ahí arreglamos. Así es el asunto. Así se dio este tema. Así se organizó la revolución ciudadana o el socialismo del siglo XXI. Esos fueron los parámetros que los unía. Por favor, estamos seguros que ya a ver, hace rato llegamos al tope. Hace rato debió haber Maduro debió haberse ido. Pero quiero decirles una cosa, escuché a unos dirigentes de izquierda, cosas como estas más o menos. Uno de estos dirigentes que hablaba en un medio de comunicación y obviamente en este medio no puedo hablar de otro medio citándolo porque no corresponde. Y decía, decía, Correa fue un tipo que engañó con su discurso y se apropió del socialismo. A ver, vamos por partes. No, no, a ver, con eso me están diciendo que no se dieron cuenta la clase de tipejo que tenían como candidato de ustedes. Pero entonces reconozcan quiénes nos opusimos desde el primer día, pues, que identificamos el tipo, pero así de cuerpo entero, sus características. Por eso nos opusimos, por eso no votamos por él, pues, reconozcannos, pues. Sí, es que no les queda otra alternativa. Yo recuerdo cuando vino el señor Baltasar Garzón luego de su gestión como de su accionar en calidad de juez luego de lo que ocurrió con el señor Pinochet. Por supuesto, pues, fue reconocido por la gente este tema. Sí, pero ya sabemos en qué fue a parar Baltasar Garzón de abogado a la señora Kirchner. Es decir, era un asunto que partía exclusivamente de un tema ideológico. Solo lo dejo ahí. Recuerdo que cuando llegó al Ecuador la primera vez lo fueron a recibir y yo me permití en una entrevista que me hacía un periodista, don Rodolfo Baquerizo en uno de los medios de comunicación. Le decía, ¿por qué no les pregunta? Todavía no salían de la sala. ¿Qué opinión tiene de que sus con nacionales, los españoles, engañaron a Tahualpa y pasaron en Cajamarca a cuchillo a miles y miles de aborígenes? Pregúntenle, ¿qué opinas sobre ese asunto? Ya que estamos hablando de los derechos humanos, de paso, háganle la pregunta. Pero están con un discurso en este sector de arrepentidos o como se llama el correísmo y dicen cosas como estas. No, no, el señor Guaidó no tiene ninguna legitimidad. Perdón, la constitución de Venezuela establece ese encargo del poder para convocar a un proceso electoral. Así de sencillo. Es un tema constitucional. Ha sido reconocido por varios países. Pero claro, dicen, no puede ser que los Estados Unidos nos impongan un presidente. A ver, yo pues ese tipo de prejuicios ni siquiera los quisiera comentar. Ya es problema de cada quien. ¿Que Estados Unidos les va a poner un presidente? No, pues es la Asamblea Nacional de Venezuela que logró mayoría con votos ganándole al madurismo. No, no, es que no es una asamblea que vino de los Estados Unidos, no, es la Asamblea de Venezuela que le ha encargado a este señor Guaidó y que además se la está jugando, pues, porque ya también escucho y dicen, no, ni Guaidó ni Maduro, ¿cómo así, pues? O sea que tenemos que poner al señor Guaidó a la altura de Maduro que viene siendo ya hasta este momento un criminal, pues, por favor, tengamos un poco de sendéricis, pues, ¿no? sendéricis, perdón. Claro, es que, es que como yo soy de izquierda y ellos son de izquierda o fueron de izquierda o el origen es de izquierda, entonces tengo que apoyar a mi amigo de izquierda, pase lo que pasa. Y lo mismo en el otro sector, pues, ya que, para que no se considere como que, que me estoy refiriendo exclusivamente a una tendencia, ¿no? Así debería ser. La persona que ha delinquido tiene que ser aborrecida si se quiere y juzgada por los propios. Hay que comenzar por casa. Así que no es esto porque ahora sí, como ya puso el pecho a las balas, ya se la jugó, ahora sí busquemos un punto intermedio. Y mientras buscan, se muere la gente en los hospitales. Y mientras buscan, esos equipos armados del madurismo andan disparando y matando gente. Y mientras buscan y llegan al consenso, claro, dice, yo escuché también decir, en Libia se metieron los gringos y ya no hay país. Sí, pues, pero no vamos a comparar esos países del fanatismo con nosotros. Aquí es como cuando dicen, viene Correa y vamos a hacer Venezuela mañana. No, eso no va a ocurrir en el Ecuador. No, no, no. Es que ya vivieron, pues. El año 2006 en la campaña y el 2007 cuando comenzó Correa su aventura, infeliz aventura, le decíamos al Ecuador con una desventaja total, porque había un aplauso monumental contra el Congreso, pero imagínense que cuando vienen los tenedores de deuda de los bonos 2030 a recibir información privilegiada del señor Patiño y los descubrimos, decían que era un asunto de la partidocracia y lo aplaudían a Correa. Por ahí un dirigente de los servidores públicos, si no me equivoco, el señor García, le hizo fiesta de desagravio en el Ministerio de Finanzas cuando nosotros lo denunciamos. Digo nosotros y me incluyo, para no hablar en primera y única persona. Me incluyo, pero lo denunciaba en el Congreso. ¿Y qué dijo Patiño? A ver, primero que Correa estaba en Argentina y le comunicaron pues lo de el Hotel República y Patiño y Correa, microondas, en primera, noticia de primera en los, en todos los noticieros, porque, porque si lo apoyaban, pues, claro que lo apoyaban algunos. y dijo, ¿qué es que pasa Ricardo? Y el otro le dijo, presidente, me reuní el día de ayer con los aseguradores de los tenedores de los bonos 20, 20, 30, que quedamos en no pagarles, tal como me oyen. Y claro, no vamos a pagar y bajaban a cero. Y cuando estuvieron en cero, les dijeron a los tenedores, a los aseguradores, ¿sabes qué? Que sí les vamos a pagar. Compren todo lo que avancen que ya vamos a pagar. Hicieron fraude, fraude, porque en las actas consta que, habiendo los recursos en caja, dijeron que no había recursos para pagarle hasta que baje el precio de los bonos. ¿Cuándo van a hablar de esto? ¿Cuándo los vamos a meter al banquilo? Por supuesto, en los Estados Unidos, según tengo entendido como se trata de un delito federal, señor Patiño llega a la frontera y va directo a la chirola, como decían nuestros viejos. Entonces, todo eso pasó. Todo eso pasó. ¿Y quiénes son, quiénes eran los tenedores de los aseguradores de los tenedores de deuda del bloque 2030? Vino un delegado de Chávez en un vuelo privado, aterrizó en el Ecuador a tratar ese tema. y no pasó a nada, no pasó para nada, pues. Así que, estimados amigos, lo de Venezuela, vuelvo y repito, eso es un tema que cada día se deteriora, las horas están contadas, pero mientras se cuentan las horas, los minutos y los segundos, también hay gente que muere. y eso es sumamente grave. Eso no, esta ya es una crisis monumental. Hay gente que muere porque le dan un tiro de gracia, pero hay gente que muere porque no tiene un antibiótico para eliminar una infección que termina matando a una persona, pues. hay gente que no tiene un medicamento de rutina diario para su hipertensión. Hay gente que no tiene insulina y no puede controlar su glucosa. Señoras y señores, esto es, yo no creo que sea justo escucharlos a aquellos que dicen es que no puede bajo ningún concepto darse una invasión o un ataque militar. yo no quisiera decir todavía tiene que darse. Solo les pido a ustedes que reflexionemos un minuto. Cuando apareció ese dron y el señor Maduro estaba en una tarima y cuando lo vieron al dron los militares que estaban ahí no quedaron pero no les quedó ni el polvo. Volaron los militares los militares venezolanos pero no quedó nadie. Es decir si ese fue un montaje no les funcionó porque se evidenció que los militares salieron corriendo que el momento que existe un ataque va a haber una resistencia sanguinaria a los militares venezolanos vean señoras y señores que se nos vemos en algo han robado mucho como para que quieran poner el pecho a las balas. no, no se iban a querer que cuando esto termine y cooperar y cambiarse el rostro de fisonomía ir a disfrutar de la plata por supuesto. Hay un tema de última hora de estos últimos días una conversación entre la señora presidenta de la asamblea y la ministra del interior se satanizó el tema de un manejo de control político elemental es decir un gobierno y en el Ecuador casi todos los gobiernos se han manejado con congresos de oposición solo Correa tenía ahí una cantidad de 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 solo Correa pues los gobiernos democráticos vivieron con mayoría con con minoría en el Congreso señor Roldós perdió la la mayoría a los pocos meses y tuvo que arreglárselas ah van a decir es que negociaban que entregaban prebendas a ver no se trata de eso el control el control político la gobernabilidad es indispensable para un gobierno a ver matar es un delito sí o no cuando se mata en la guerra se comete un delito sí o no no estoy justificando nada de todo lo que dicen que se hizo para efectos de gobernabilidad pero entenderse políticamente es un crimen que un gobierno busque entenderse está mal no señores no no puede estar mal y por qué me quiero referir a esto porque claro ya este instante las redes sociales y pero las redes que inducen los trolls e incluso un legislador del grupo correísta presenta una denuncia en la fiscalía por tráfico de influencias a ver el tráfico de influencias se entiende como que el superior le ordena al inferior favorecer a alguien favorecer en términos personales a alguien quién es de las dos ciudadanas jefe de la otra ninguna para comenzar tercero van a decir que se favorecía el presidente de la república por cuanto hay un delito entre comillas que se ha denunciado a ver pero eso creo que está ahí en la fiscalía pues la investigación ya cuando está en la investigación la fiscalía la función legislativa estorba porque tuvieron tiempo pues el señor Glass lo sentenciaron y no lo llevaron a la asamblea el señor Espinosa que se guardó las denuncias de violaciones a niñas y niños está en la asamblea hoy hay unas denuncias muy graves contra el señor Serrano es decir tienen bastante que hacer como para este momento decir que se cometió un delito de tráfico de influencias segundo tráfico de influencias el jefe le dice al subartero en el contrato tal tienes que darle a tal punto eso es tráfico de influencias yo creo que este tema va a necesitar una no aclaración porque está claro no va a necesitar la frontalidad de las personas que han intervenido y decir estamos haciendo o estamos gestando estamos trabajando estamos hablando de votaciones muy fácil lo que ocurre es que estaban impidiendo que se investigue la investigación es la titularidad de la investigación penal tiene la fiscalía suerte que esta cuestión que incluso la señora presidenta de la asamblea ha dicho si yo si dije va a necesitar la contundencia de decirle a la gente nosotros tenemos obligación de hablar de concertar de llegar a entendimientos políticos díganlo la política no es mala pero cuando se habla así de frente señoras y señores que gusto de haber estado con ustedes nos vemos la próxima semana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos tierras chau 1 5 5 6 6 9 10 ¡Gracias!